En estos días, en estos últimos meses, cuando ha reciado muy duramente a mí y a mi familia los ataques de esta internacional ultraderechista, de la cual luego hablaré, he sentido la solidaridad, la empatía, el compañerismo de una gran familia que es la familia del Partido Socialista Obrero Español. Gracias de corazón. Os lo agradecemos, Begoña y yo. Gracias de corazón.